Ah bueno, parece que se acordaron. Fox Falcon. Yo hubiera probado la conexión primero, pero bueno. A Not Miami se me olvidó calentar. ¿Por qué el juego dice Suraco? No dice Suraco. No dice Suraco. Uh, pero se fueron sin calentar. Sí, a la mala. Se fue con un capitán. ¿Tú crees que ese nombre están calentando? Ah, están calentando, sí. No, pero... No, pero... Yo en verdad, he escuchado a Juan hablar toda la maravilla del mundo de Hax. Pero muy pocas veces lo he visto usando el color rosado de Hax. ¿Ahora qué lo piensas? Sí, no, ya esto parece que... Y ahora, ya esto es al nombre de él. O... Puede ser que estés jugando en honor a Gliscor, y te he rosado, porque bueno. Razones obvias. Eh... Not Miami fallando 2AZ, consecutivo. Esa era de Raúl, haciéndolo miro. Eso no es nada. Después tú le llegas. Todo el mundo empezó así. Pero Not Miami. Pero aún así, Not Miami con la delantera. Con la delantera. Eh... Antes... Cuando ustedes estaban en partido... Eh... Eh... El EOF estaba diciendo que él no quería jugar ninguno con ninguno de ustedes dos. Así mismo me siento yo ahora mismo. Yo no quiero jugar con ninguno. Porque ustedes... Ustedes dos están jugando tan caliente que él no... Uh... Es verdad, yo estaba fallando poca cosa. Estamos jugando. Yo creo que estamos jugando bien. Yo... Yo lo que digo es que yo estoy viendo a... A la EOF. Eh... Saltando mucho. Y... Entonces... Not Miami se está aprovechando de eso. Si. Él quiere jugar el juego... Eh... Restred. En la tierra. Contra Capitán. Y Capitán se la va a ganar. Casi siempre. Ah, pero Not Miami cree que haya a todo el mundo que se le pegue el Falcon Punch. Él cree que ese soy yo. Eh... Pero aún así... Le falló él y... Eh... No sé. No sé. Pero yo... Otro escar. O sea... Por eso es que yo no cago en 4Smash contra Capitán. Pero muy buen día hay de... De lo horrible. Otro escar fallido. Me parece que quiere la revancha. Y esto pasó la última vez. La última vez que... Si no me equivoco fue en... En Winner Series. Si. Lo que hacen. Uh... Y siguen con el mismo. Pasó lo mismo. Siguen Fox Capitán. Me encanta. No. No, no. Van 100% entonces. Van con sus medias. Ahí sí. Me echó el ultimero. O sea... No estoy diciendo que esté jugando la mejor versión de él, pero, pero, aquí está demostrando de que... Nada, que son dos matchups diferentes, y Capitan es mucho mejor... Perdón, Fox es mucho mejor para Capitan que Falco, Falco le detiene todo, todo lo que quiera hacer. Sobre todo, que yo he jugado mucho con Not Me, ese es mi mejor matchup Capitan. O sea que yo lo domino, me gusta pensar que yo lo domino bastante. Estaba comentando eso ahorita, que puede ser que... O sea, en mi opinión, yo digo que Falco es un 73, todo un posible 80. Porque que, Falco tiene un Punish en contra de Capitan, que no lo va a dejar hacer absolutamente nada. Yo creo que está, es 6-4, quizás 6-5 es 3-5. Pero yo no creo que llegue a 7-3, porque es que Capitan siempre tiene la... La opción de que con un rodillazo, ya... Ya lo mata. Si, y mira aquí, o sea... Oh no... Uh... Algo que yo estoy viendo es que... Le va a afectar muy Slopey. Para... Bueno, más Slopey de la cuenta, para lo que él... Tú sabes, de dónde estaba. Uh... Pero mira... Dos Shine y estamos ya even. Ja, 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 ja. Si, mimo. Bueno, también es una facilidad de la de Fox, o sea, quimpear a cualquier personaje. Si, ese shine definitivamente que le da una muy buena ventaja a Fox en casi todos los matchups, sobre todo contra un recovery tan explotable como el de Capitan, en cualquier momento, tu sabes, tiene muy pocas opciones, no sé si se fijaron en mi set, yo esperaba, yo me ponía en una posición en la que yo pudiera ver qué iba a hacer Not Me, si Not Me hacía el V arriba, se lo esperaba con un downer, si lo hacía abajo, yo iba a hacer fastfall y le iba a hacer otro downer. Confía ahí ya, me he estado olvidando actualizar. 2-0, a favor le doyme. Yo digo que no es imposible, Ya aquí hemos visto, en este torneo, un comebacks, pero de la manera que está jugando Not Me, o sea, no es imposible. Bueno, yo no sé si tuviste, Steve se veía muy convincente contra Suraku. Es que normalmente, él siempre comienza ganando, él comienza ganando, pero tú tienes, tú tienes algo, de que tú te adaptas muy fácil, y todo lo que él pueda hacer, o cosas así, él como comienza ganando, Comienza a bajar, o sea, bajar el nivel que él te había demostrado en las dos partidas, y ya luego de ahí, tú comienzas a castigarle más, y esos tipos de cosas. Es como que la Rosalina automáticamente se le baja, no sabe más nada que hacer después de ahí, entonces eso fue lo que pasaba. Yo creo que eso es parte de que, bueno, ya es 2-0, y ya él estaba confiado. Estaba confiado. Exacto, y se apagó. Y es parte de tener también la fortaleza mental, participé en muchos torneos de, ok, tengo que volver a apretar, eso no es muy fácil de hacer. Pero parece que Not Me, está logrando apretar la primera, y se mata, yo le respeto esa decisión. Normalmente no estaría muy de acuerdo, pero ahí, un Fox en 40, con dos vidas. Creo que estuvo muy buena esa decisión. Si, cualquier game o cualquier suicidio o cosas así, igual. Es una desventaja que tiene Capitán. Ya con Falco, tú hubieras podido matarlo sin tener que sacrificar tu vida. Por cuestiones del Tier List. Falco tiene muchos subs. El Tier List evalúa mucho las herramientas que tiene cada personaje, y lo salvan. Si, yo creo que yo hubiera hecho lo mismo.